Hola, mi nombre es Daniela Nares y he colaborado en varias ocasiones con Brito Marketing y como talento creo que es muy importante cuando uno trabaja sentirse en confianza, sentirse segura, para poder hacer mucho mejor nuestro trabajo y eso es precisamente lo que he sentido cada vez que grabo con Brito Marketing.